Buenas noches Buenas noches Buenas noches amigos y seguidores de Lía Esmuch Buenas noches Gerard, bendiciones para ti Lápiz Papel Gerard Voy a hablar sobre unos cuantos punticos recomendables para los servidores Para los que vienen subiendo, para los que están, para los que no están, para los que tienen aspiraciones Señores, feliz inicio de semana Lía Esmuch, un servidor como siempre en sus en vivo Tratando de transmitir energía positiva Enseñanza dentro de lo que es la 21 división Para aprender Para corregir Y para tapar la falta cometida en el mundo espiritual Bendiciones Joven Medina 30 pal de 8 Víspera Del gran San Antonio de Pauva Conocido en el mundo espiritual como Papá Lepa Puti Mi amor, bendiciones para ti Mi rey Salud Tú vi que publicaste que estás medio malito de la gripe Te declaro sano de toda inmunidad mala en tu alrededor Tú eres un guerrero de la luz Tú eres una persona que transmite mucha energía positiva Y personas como tú las que necesitamos siempre en la religión Batallando siempre La Feli Mota Mi amor, bendiciones para ti Señores, como decía Víspera De nuestro Padre San Antonio De nuestro Papá Lepa De nuestro Lepa Dentro de lo que es el 21 división Demos gracia a Dios por todo Demos gracia por las cosas buenas Por las cosas malas Pidámosle perdón a Dios Y al hermano por la falta cometida Somos seres humanos Ni los diez dedos de la mano son completos A veces cometemos una falta Y a veces nos restringimos por decirle al hermano Perdóname Porque hoy sabemos Hoy caminamos y no sabemos Hemos visto a través de este tiempo De pandémico Moren muchas personas Pobres, ricos Muchas personas que uno dice Dios mío Murió fulano Y por eso que cada día más Tú tienes que vivir conforme con Dios Y contigo mismo Dile a Dios Dile a los problemas Lo grande que es tu Dios Porque Dios es el único que sabe El porqué de las cosas A veces nos quejamos Que no tenemos A veces nos quejamos de tantas cosas Y hay personas que tienen tanto en la vida Materialmente Pero espiritualmente no tienen nada Hay personas que tienen tanto en la vida Son millonarios Pero carecen de salud Dale gracia a Dios Que tú tienes salud Que todos tenemos salud Que muchos de los que me están viendo Han sobrepasado el COVID Entonces esas son de las cosas Que nosotros Le tenemos que darle gracia a Dios Y gracias a los buenos espíritus de Luan Nuestras identidades espirituales A lo que nosotros Como creyentes Dentro de lo que es Las distintas religiones Ya Tenemos que darle gracia a Dios Por todo Tenemos que darle gracia a Dios Por todo Señores voy a comenzar Esto no fue Esto no fue un en vivo Programado Ni post Pautado Como yo siempre hago un post Y yo voy a hablar de tal tema Tal tema Simplemente publiqué Que yo iba a transmitir hoy Porque me nació Transmitir Para hablar de ciertas cosas Para Para movilizar Ciertas energías Para Dar ciertos Como dicen por ahí Ciertos tips En el mundo espiritual Como depender De energía negativa Como atraer Energía positiva Como Hacer Nuestra limpia A nivel corporal Y espiritual Señores En los tiempos De De nuestros ancestros De nuestras personas Que eran Loacistas Porque así era Que se le llamaban A las personas Dentro de lo que es Venta y una división Loacista Caballo de misterio Montadores de serie Ya la palabra Sere Ha sido a través del tiempo Como un poco Reemplazada Por varios términos Pero realmente Se le llamaba A lo que servía Un misterio Caballo de serie Trabajaba con serie Esa era la palabra Que se usaba Y se caminaba Dentro de lo que es El mundo espiritual Había muchas personas Que Normalmente lo digo por mi Lo digo por mi Porque yo no soy Muy dado De dar baño De darme baño De preparar un baño Y echármelo Error Porque todas las personas Que trabajamos esto Somos Somos un imán Que atraemos Absolvemos Somos una emponja Que absorbemos Energía positiva Y energía negativa Y a veces Lo digo por mi mismo No descuidamos De quizás preparar un baño Si lo podemos preparar Para otro Pero para nosotros Se nos hace difícil Preparar un baño O sea Despojarnos No se escucha Me dijeron que no se escuchaba Ok No se escucha ¿Y por qué no se escucha? ¿Me están escuchando ahora? Tónganme Perfecto Me dicen que sí Me escucho Perfecto Llegarse a hierar Entonces Tiene que revisar el hermano Que me escribió Que parece como Que no se escuchaba Voy a recomendar Ciertos baños Vamos a hablar De esos baños Que se usaban antes Esas hierbas Que se usaban antes Voy a recomendar La altamisa Señores La altamisa Es una hierba Afrodisiaca La cual En los tiempos de antes Se utilizaba La altamisa La hierba luisa La flor de libertad Lo que le llamamos Matuelzo Esas son hojas Que quizás Muchos de los que me están viendo No van a saber Usted ligaba La hierba luisa Con la Hoja de altamisa La flor de libertad Y la hoja O la flor de auyama Y esos eran unos baños Que usted se los daba Con agua de arroz La cual fluía Y Y las cosas Se alivianaban Ya Esas son cosas Baños que no Porque ya La mayoría De los servidores De hoy en día Se basan A aguas No quiero Con esto Hacer Una Una polémica Ni tampoco Bajar el rating A las personas Que tienen botánica Pero para nadie Es un secreto Que la mayoría De las botánicas Lo que hacen Es que cogen un agua Le echan agua De colores Le ponen un coso Un chin de coso Y la venden Y agua Fulanito de tal O sea Yo creo que Lo que Tú puedes comprar Por ejemplo Esta agua Y ponerle Por ejemplo Que le podemos poner Esta agua Agua Metresilí Perfecto Eso es agua Metresilí Eso es agua Con colorante Y con esencia Que pasa La invocación Que tú le das A esa agua La fe Que tú le das A esa agua Y el centralismo espiritual Que tú le das A esa agua Es lo que A ti Te va a responder Entonces Yo no soy Cuidado De usar agua Yo me voy Mucho A lo que es La raíz Si yo quiero Esencia de pachulí Yo sé Cómo hacerlo Si yo quiero Esencia de hoja De menta Yo sé Cómo hacerlo O sea Yo soy De los brujos Que machaco Hoja Todavía Yo tengo Un pilón En mi casa Tengo dos pilones Tengo un amargo Y tengo un dulce Si quiero hacer Si quiero hacer un baño Y sacar su esencia Yo machuco Señores Los servidores de ahora No les gustan machacar Los buenos baños Donde realmente Se les saca la esencia A las hojas Es cuando usted Machuca Las hojas No como muchos Hacen por ahí Y que lo meten A la licuadora Y lo baten Bueno Dice espiritual Danimal Danilmas Que no se escucha Pero todo lo escucha Y el problema es Usted mi hermano Tiene que saber Salga y vuelva Y entra en vivo Porque hay 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 muchas personas Que dicen que si Porque se está escuchando O sea Eso es uno de los baños Que se usaba mucho antes Otro baño Que se usaba mucho antes La flor De libertad Con el agua de arroz Un poquito de vainilla Esos son baños Que también te daban Mucho fluimiento Te dan mucho fluimiento A ti como servidor Otro baño Que también se usaba Mucho antes Que si principalmente Se usaba Los lunes La albahaca Agua clara Y café dulce Esos son los baños Que los grandes servidores De antes Los lunes Se nos daban Esa albahaca Antes En lo que es 21 división Los lunes A San Elías Se le ponía Ese ramillete De albahaca Esa taza de café Ese vaso de agua Y esa vela Ya eso no No se ve Ya eso no se ve Entonces Con esto estoy dando Ese tiz Para que Estos servidores Nosotros los servidores Que estamos en la religión Nos Nos mostramos Y vamos A recuperar Esa esencia Esa Esas cosas Que Que nos hacía Sentir Digno Lo que es Lo que es 21 división Basado a la religión Otra de los baños Que Realmente Se usaba Mucho Bueno Hay muchas personas Que todavía Lo usan Son los baños De flores Los baños De flores Con agua De coco Esencia La vainilla Blanca Yo siempre En mi vida Cotidiana Espiritual Se uso Mucho La vainilla Blanca Porque la vainilla Blanca Tiene un poder Tiene una esencia Tiene Tiene Ese Cosmo Que atrae Mucho Que atrae Mucho La vainilla Es muy Recomendable Yo la uso Mucho A veces Hay personas Que se cargan Mucho De energía Negativa Y cuando Ustedes Se sientan Con esa Energía Como pesada Cojan Un poquito De agua Échale un poquito De armoniaco Que el armoniaco No es simplemente Para alejar El armoniaco También es para Harmonizar Porque es una herramienta Espiritual Que es de doble Filo Un poquito De armoniaco Un poco De agua Un chin De vainilla Un poco De agua Florida Un poquito De azúcar Crema Y échese Y échese Que son los baños Y lo que a ti Te conviene En el mundo espiritual No te puedes No te puedes Poner perfume Sin bañarte Me explico Si tú te vas A despojar Y tú estás En tu casa Y te sientes Pesado Te sientes Un poquito Monótono Y que te sientes Que la mala vibra O sea Tú no te puedes Despojar tú Y quedarte En la casa De igual manera Tienes que despojar Tu casa Si vas a hacer Un poco De un baño Coge hasta De ese mismo baño Cárgalo un poquito Más de armoniaco Y riégalo A un buen incencio Hay algo Que en los tiempos De antes Lo que el 20 Me usaba mucho Que era la cácara De china O la cácara De mandarina Ligada con el romero Con el romero Y un poquito De incencio ¿Qué hacía eso? ¿Qué hace eso? Eso te Incencio bendito De la casa santa De Jerusalén Que sale el mar Y entra el bien El incencio Sale el mal Y entra el bien Almoniza Pero la cácara De china Junto con el incencio Y el romero verde Lo que hace es que Eleva toda petición Pero también limpia Es como un repelente La china es un repelente De las cosas negativas La cácara de china Principalmente de mandarina Y si es de De la china Que sea verde Mucho mejor todavía Porque es donde Se concentra realmente El cítrico El cítrico Quemado Con el incencio Y con el romero Es algo que te da a ti Mucha 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 Energía positiva Y te aleja De todas las cosas negativas Otro punto recomendable Para poder también Lejar esas malas vibras Gerald Tome en cuenta A las personas Que se mudan Nuevas En los apartamentos En las casas A las personas Que Que habitan En lugares Que aunque sean Nuevo Entre comillas Ay tú no sabes Las personas Que estaban trabajando Ahí Tenían una mala racha Y dejó un espíritu Porque a veces Los espíritus Se cogen De las cosas nuevas Para poder manifestarse Coger tres vasos de agua Coger una vela blanca Y a cada vaso de agua Echarle un diente de ajo ¿Qué hace eso? Eso recoge Toda energía negativa De ese perímetro Donde tú Vas a vivir O vas a convivir Repito Tres vasos de agua Y a cada vaso de agua Un diente de ajo Si es preferiblemente Que sea morado Un velón O una vela Cuando esa agua Se termine Cuando esa luz Se termine Perdón Lo que tienen que hacer Es cogerla Cogerla Y botarla para la calle Otra cosa Muy reglamentable Muy recomendable Perdón Para las personas Que Están Dentro de un ámbito Donde se siente pesado O A veces como uno dice Ay Estoy como contrariado Aquí no entra nada Las cosas están lentes En el negocio Y esto y lo otro Bueno Lo recomendable Es hacer lo siguiente Coger una herradura Voy a coger esta de muestra Con permiso De lo que yo tengo Una herradura Eso se llama Una herradura de caballo Preferiblemente Usada Pisada por un caballo Porque hay muchas Que la venden nueva Que no Bueno Todo es la fe Como dije yo Para usted usar las cosas Pero normalmente Cuando tú vayas Cuando tú vayas a hacer Trabajos espirituales Con herradura Lo más recomendable Es tú hacerla Con la herradura Ya pisada Por el animal Se encuentra Todavía se encuentra Todavía se encuentra Mucho Y la cual Es Es más recomendable Es más recomendable A esa herradura Usted va a coger La raíz de pachulí Ustedes saben Que la raíz de pachulí Viene Empujosa Ustedes la van a recortar Larga Entonces La van a tratar De colocar Arrededor De la herradura Y la van envolviendo La van envolviendo La van envolviendo La van envolviendo Cosas Que la raíz de pachulí Queda alrededor De la herradura Ustedes van a coger Tres tipos de hilos Uno negro Uno rojo Y uno verde Los tres hilos juntos La raíz de pachulí Y le va dando vueltas Hasta formar Un simulacro De una corona Una semicorona ¿Me entiendes? Pero con la raíz alrededor A esa raíz A esa raíz Van a coger El salmo 35 De la Biblia Vas a coger una vela La vas a marcar Marcar Cuando te hablo de marcar Va con una vela Eh Una vela apagada Va a decretar La va a dirigir La va a dirigir Esa vela A San Alejo La va marcando Con tus palabras Va haciendo las peticiones Haciendo las peticiones Haciendo las peticiones Luego que tú Marques tu vela Ya tú vas a coger La herradura Que ya está preparada Con lo que la acabé de decir La raíz de pachulí Los tres hilos Y vas a colocar Ese herradura En un plato Y en ese plato Tú le vas a echar Un poquito de carburo Granitos de carburo Alrededor Le vas a echar Azúcar de leche Le vas a echar Azúcar blanca Le vas a echar Un poquito De tierra de camino Nota Tierra de camino Y a esa herradura En el medio Ya con todo preparado En el medio Le vas a colocar Un velón blanco ¿Por qué un velón blanco? Porque es El color De la claridad Y lo que estamos buscando Es buscando Que así como la herradura Pisa los caminos Donde el animal Va caminando Así todo lo que pise Sea purificación Y claridad Para ti Que todo lo que pise Y este a tu hogar Sea claridad Que todas aquellas cosas negativas Que quieran entrar a tu hogar Esa herradura Lo absorba Lo absorbe Entonces ¿Qué vamos a hacer? Esa herradura Después que se termine de velar Que usted le reza su oración En el Salmo 35 De la Biblia Que habla de los contras De los enemigos Usted va a coger Un tarrito Vas a colocar La herradura Dentro de un tarro Le va a echar La tierra negra Y le va a sembrar Una mata de sábila Y a esa mata de sábila En el tronco Le va a echar Sal en grano Y esa mata Y ese fundamento Usted lo va a colocar En un rincón De la casa Le sirve como protección espiritual De tu casa Le sirve como Reguardo De tu casa Porque hay que A veces hay personas Que están de lejos Que a veces Se sienten En una encrucijada De no saber Hacer las cosas Y yo no gano nada Diciendo Voy a cobrar Para decir No, no, no Yo lo digo Porque cuando yo no sabía Yo 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 preguntaba Y yo Soy una persona Que tengo mucho Conocimiento espiritual Aunque han querido Demigrarme En el mundo espiritual Pero no han podido Porque yo entiendo Digo que Al que tiene La La El árbol Más frondoso Es que se le tira La piedra Entonces Siempre Normalmente El que habla de ti Y el que te critica Y el que siempre saca La quinta pata al gato Es menos que tú Entonces yo no puedo Manejarme en ese mundo O sea Por eso fue que me salí De todas las páginas Y estoy en mi página De aquí De donde ustedes Me están siguiendo Dando tutoría espiritual Dando tiza espiritual O sea Complaciéndote a ti Como mi seguidor Para que Tú cada día más Aprendas Porque somos imperfectos Yo puedo cometer Un día una falla Tú la puedes cometer Pero caramba Tenemos que manejarnos Tenemos que manejarnos Y tenemos que entender Que el mundo espiritual Es muy complejo El mundo espiritual Es muy complejo El mundo espiritual Es como Como una cajita De Pandora Es una cajita De Pandora Que a veces El día menos pensado Las cosas Explotan Pero también Las cosas se reservan Otro tema Que voy a hablar Otro tip Tema no Otro consejito espiritual Que voy a A hablar Es sobre Los platos secos En los altares Muchos van a decir Que es lo que un plato Se quería Lo voy a decir Ya en palabra Como digo yo Brujística Un plato de grano En los altares Como todo el mundo sabe Hay momentos buenos Hay momentos malos Hay momentos de que En los altares Fluyen muchas cosas buenas Muchos trabajos Hay muchas cosas Que a veces Se atrasan Hay trabajos Que no salen Porque entienden Que nosotros Los perseguidores Somos dioses De 60 trabajos O de 60 brujerías Hay 2 y 3 Que no salen Entonces ¿Qué tiene que hacer El servidor en ese entonces? Ayudarte Tiene que ayudarte Ayudarte espiritualmente Basado en tu luz espiritual Yo uso mucho Lo que voy a decir ahora En mi altar Porque es lo que a mi Me refuerza Y me dirige El fundamento Que yo tengo En lo que es El mundo espiritual Y este consejo Y este remedio Lo pueden hacer No tanto los servidores Todas las personas Que tienen un altar Fundamentado Porque es algo Que te habita Que te abre Que florece Porque a todo el mundo Le gusta todo que florezca A todo el mundo Nadie me diga a mi Que a nadie le gusta Que la cosa se le está Que no Todo el mundo Tiene que florecer Dentro de su Mundo espiritual Y dentro de su vida Laborar Coger un plato Yo lo hago así Irte a un almacén No supermercado Porque en el supermercado Bueno Lo pueden hacer Las personas Que viven fuera Porque no van a encontrar Un almacén aquí ¿Me entiendes? Pero Lo pueden comprar Pero lo reglamentario Es a un almacén Donde ten Los sacos abiertos Donde hagan Distintos granos Maíz Lenteja Bichola blanca Bichola novia Conjolí Trigo Todos Mostaza en grano Y comprar Un puñito de cada uno Dame un puñito de eso Dame un puñito de eso Y ligar aunque sea 13 O 25 Distintos Granos Y coger un platón Y ligar Todos esos granos Coger un dólar Coger un euro Coger moneda Y coger el peso De donde tú vives Porque todo No puede ser dólares A veces Aquí en Dominicana Hay muchas cosas Que sorprenden Y colocarlo Debajo de esos granos Dentro del plato Echarle un poco De polvo Irte a un banco Irte a donde Donde se mueva dinero Y coger un poco de tierra Y echárselo debajo Coger un velón divisional Coger Tres estillas de canela O cuatro estillas de canela Para reglamentar Un estilla de cuava Una de cuava Un poquito de vanilla estrella Azúcar no Porque entonces Si vienen las olvigas Las cosas se revoltean Que la gente Está equivocada ¿Me entienden? Entonces ¿Qué pasa? Vas a buscar Cuatro Imán Porque lo que tú Estás haciendo Es jalando Lo que se multiplica Colocale esas cuatro Piedras de imán Ese vaso de agua En el centro Y es ese velón Encomendarlo Encomendarlo A Santa Clara A Tuluá Al dueño De ese altar Y pedir misericordia Y que así como Esos granos Están centralizados En círculo Así Florezca Se multiplique Setenta veces Siete Esos granos A tu favor Coño Bruja Aprendan Que esto no es Esto es empobrizado Improvisado Esto es experiencia Cuando ese velón Se acabe Coja un paño Verde Es el color De la esperanza Coloque todos Esos granos Dentro de ese paño Amárrelo Y guíndelo Detrás de la puerta De su altar O de su casa O un rincón De la casa Y se van a recordar De mi Yo le puedo Usted puede sufrir De cáncer Nota Usted puede Sufrir De cáncer Y el médico Le puede dar La medicina Perfecta Para curar El cáncer Pero si usted No tiene fe Usted no se va a curar O sea Reitero Si usted No hace La cosa con fe No le va a resultar Nada Absolutamente Nada Hay algo que va Dentro de ahí Después que tú Aforra eso Porque mucha gente En Estados Unidos Principalmente Hay muchas Personas de botania Que le roban A la gente De allá afuera Con eso El polvo de oro Es polvo de oro No es escarcha Escalcha Es escarcha El polvo de oro Es la resina Donde cuando pulen El oro Bota Polvo De oro Por eso yo siempre Todo el mundo sabe Que mis trabajos Son caros Porque es La verdad Porque yo uso Productos buenos Mando Bucati Y voy donde Personas aquí Que venden cosas Pero yo no uso Cosa mala Y yo se lo digo Al cliente Yo no obligo A nadie Que haga un trabajo Conmigo A nadie Pero todo el mundo Que me toca Sabe Como yo soy Me encantan Los perfumes Pero me gustan Los perfumes buenos Hay perfumes Que son baratos Aunque a veces Hay perfumes Que son baratos Y hacen la La diligencia Pero En lo que respeto Espiritualmente Cuando usted Hace las cosas Con fe La fe mueve montaña Como dice Sandra Mi hermana Sandra Si tuviera fe Como un ladito De mostaza Eso lo dice El señor Señores Voy a recomendar Un baño Para el día 13 De Junio Día de papá Un baño Bien antiguo En los tiempos De antes Los servidores Principalmente Los hijos De San Antonio Principalmente Esas mujeres Que trabajan En el mundo De la vida En el mundo De que En el mundo De que no se critica Nota Esto es un baño Que voy a dar ahora Que jala mucho dinero Para las mujeres Que caminan la vida Nota Que esto no se ve Todos los días Van a coger Tres tablas De chocolate La van a poner Hervir Con agua suficiente Cuando el chocolate Esa agua Ya el chocolate Aguao Chocolate de agua Este En temperatura Que le puedan Meter la mano Cogen Tres rosas Blanca La echan Dentro del baño Le echan Un poco De Pompeya Le echan Un refresco Rojo Y le echan Una sidra Compran Medio Pasta De jabón De castilla Jabón De castilla No es de cuava Ni de olor Jabón De castilla Se bañan Se bañan Después que se bañan Dos o tres veces Se echan ese baño Y después que se echen ese baño A la hora Se lo quitan Pero oigan Como se lo van a quitar Con agua Perfume Y un poquito De miel de abeja Y apuebo Y en el cielo Y mucho en la tierra Apuesten a mí Nota Todo lo que se hace Con precisión Y con espiritualismo Y con centralismo Y con entrega A lo que usted tiene Coño A su verdad A su mentira Le da resultados Yo voy a cumplir Ahora En la religión Treinta y tres Y cumplo cuarenta y tres Ahora en agosto diecisiete He tenido mis altas Y he tenido mis bajas No entiendo que me las sepo todas Porque hay personas que tienen Más conocimiento que yo En el mundo espiritual Pero Yo siempre he dicho Y se lo digo a mis ahijados Cuando usted vaya a hacer algo Hágalo bien Y si usted va a aprender Escuche Yo siempre digo a mis ahijados Cuando hablo con ellos Presten mi atención Guajan una macota y un lápiz Que la cosa buena No se repite Entonces Hay cosas Que se debe descentralizar Hay que saber captar Saber hacer las cosas Y tener invocación A veces hacemos las cosas De gana De mala gana Cuando usted hace las cosas De mala gana O prepara un baño discutiendo O prepara un remedio Encojonado O prepara un remedio Con una cosa negativa El trabajo nunca le va a salir Por eso cuando yo estoy cruzado A nadie Me pueden mandar 60 mil envíos Y si digo no voy a trabajar No trabajo Porque estoy cruzado Y yo no me voy a sentar En una silla A trabajar Con un pensamiento negativo Porque el cliente No tiene la culpa De los problemas Entonces Esta es la parte De la historia Que yo quería que ustedes Compartir esos Para esos Tick que le di Espiritual Para Para los Para los servidores Para mis Mis seguidores Para las personas Que cada día Se vienen Centralizando En el En el mundo Espiritual Joel Medina Yo sé que tú Estás insistiendo Con el tema De los en vivo No me insista Y no te sientas mal Por eso Yo sé que tengo que Tengo un tema De los en vivo Lo que pasa Es que yo soy una persona Que cuando voy a hablar De un tema No me gusta hablar Vacuencia No es que no tenga El conocimiento Es que tengo Muchos compromisos Muchos compromisos Y el tema De los indios Es un tema Un poco profundo ¿Me entiendes? O sea ahora mismo Yo tengo la fiesta De Doña Ana Ahora el día El primer sábado De julio Que cae tres Este año Y ahora mismo Mi mente Está basado a eso Unos cuantos compromisos Y mis compromisos Que doy Antes de la fiesta De Doña Ana Que ya en esta semana O sea Estoy un poquito Un poquito Un poquito turbio Pero no es que tampoco Te voy Joel Mi rey Bendiciones para ti Yo sé que tú Quieres aprender Porque por algo Me está pidiendo tanto Joel Bendiciones Para ti La fiesta de Doña Ana Señor Este año Será el día Tres de julio Siempre trae Cae Dos o tres Dos o tres El primer sábado Doña Ana Come en mi casa Creo que soy uno De los primeros brujos De la capital Que abre Con la fiesta De Doña Ana Que sigue Mi compadre chulo Y así por así Así por así Será realizada No le voy a decir A dónde Porque no quiero Mucha gente Me van a excusar Hay que cuidarse Y las personas Que vayan a ir A mi fiesta Tienen que presentar La tarjeta de vacunación O si no No van a poder ir Porque si tú no te cuidas Yo tampoco te voy a cuidar Yo tengo que cuidarme Yo y a mi familia Y yo soy una persona Que soy muy enfermo Y se los pulmones Gracias a Dios Tengo muchos años Que no hago una gravedad Y tengo que cuidarme Las personas Que serán invitadas Si voy a subir El flyer De la fiesta Pero no voy a decir El lugar Solamente a las personas Que yo vaya a invitar Por precaución Y porque tengo que cuidarme Tengo que cuidarme Señores bendiciones Para todos Que la luz Del Espíritu Santo Reine cada día más Y que este vivo De ti De esos informativos Espirituales Sean para ti Beneficiario Espero de que tú De que tú entiendas Que las cosas Se hacen bien Y espero en Dios Y en lo que a mí Me responde Debajo de mi altar Y en mi ananiza A mi verdad O a mi mentira Me le dé vida Y salud Prosperidad Y triunfo Nunca le desee El mal A tus adversarios A todo el que habla De ti Y a todo el que Intente dañar Tu imagen Desearle bendición Siempre una palabra Literal y próspera Mía Siéntate En el balcón De tu casa Y verá cruzar El férreo De tus enemigos Yo lo estoy viendo Hacer Yo lo estoy viendo Y que Dios Me lo bendiga Hoy, mañana Y siempre Y mi próximo en vivo Si va a ser El de los indios Te voy a cumplir Joel Te voy a cumplir Señores Tengo 2530 solicitudes Que no ha podido aceptar Síganme En Antuag 1708 Por aquí Y inscríbanse Por favor En lo que es Raíz 21 División Señores Esa página de YouTube Tiene muchos Trangmentos informativos Bellísimos De lo que es El mundo espiritual Ahí también Van a poder nutrirse De todos mis videos Desde los dos años atrás Que hay muchos videos Informativos De temas Que personas Me lo piden Pero ya yo lo he dicho Si te inscribes En la página Raíz 21 División Y comparte Ahí tú te vas A poder nutrir En el nombre de Dios Y vas a poder ver Este video Hoy Mañana Y siempre Señores bendiciones Para todos Y que ese Dios Todo poderoso Y la Virgen De la Alta Gracia Y ese gran San Antonio De Pau de Papá Les va Me le dé bendiciones Hoy Mañana Y siempre Gracias Por sus buenos deseos Gracias Por su Por su luz espiritual Derramada en ustedes mismos Y radicada en mí Por todas las palabras Bonitas a diario Señores Cuantas personas Con mensaje positivo Que eso es lo que a mí Me impulsa A ser así Como yo soy A no desfallecer A yo A yo Tener Mi iniciativa Y hacerme así De las plagas Porque este mundo Está lleno de plagas De personas Es coria Lo único que es Saberla lidiar Señores bendiciones Para todos Dicha y felicidad Mis ahijados Lo amos a todos Y recuerden Y repitan conmigo El día es Mucho Te quise Bye Música 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 Música